¡Suscríbete al canal! 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 La respuesta es la otra. Tienes que decir dos ejemplos. Dos ejemplos de suelo en la sabana. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preparado? Dos. Listo. ¡Tres! ¡Está pillado! ¿Cómo es? Arenoso. ¿Y otro? Arenoso se vea. Y tiene que ser también. ¿Y tierra? ¿Y tierra? ¿Qué? Dos ejemplos de plantas que podemos encontrar en la sabana. ¿Ya? ¿Preparado? Listo. Uno. Cinco. Para el cubo tranquilo. ¿Para el cubo tranquilo? Píjale, píjale. Me píjale. Me píjale. Me píjale. Me píjale. ¿Cuántas eran tres? No. Creo dos plantas he dicho. ¡Rebote! ¿Cuántas eran? Es la cinco. ¿Qué árboles podemos encontrar? Uno. Un árbol. Tienes que decir. ¡Ah! ¡Ah! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Uno! ¡No! ¡Pero corre! Tres ejemplos. Tres ejemplos. ¡Pero te píjale! ¡No me tiras a mi joder! ¡Que nada fue aquí! Tres ejemplos. Tres ejemplos. Tres ejemplos. Esa es lo que habéis pensado, ¿no? Sí. Número... ¡Cuatro! ¡Ey! ¡A maverlo, ponle la mano así! ¡Corre! Gracias.